Diseño exclusivo, diseño exclusivo para los arqueros, es esta camiseta que se va a calzar ahora, Diego Pozo, que linda, me encanta, me la había dejado desnudita en el rincón. Maravilloso, maravilloso. Camiseta oficial. Preciosa. Fíjense, mirá, ahora puedo verlo del puente colgante, ¿eh? ¿Lo alcanzan a ver? Es tenuamente, se nota el puente colgante, maravilloso, en pleno de Santa Fe. Bueno, atención porque este es el diseño de Copa Sudamericana. Bonita, ¿no? ¿Le gusta? Linda, preciosa. Yo ahora les voy a comentar, brevemente, que en el barco de la presentación del instrumentario oficial de Colón de Santa Fe, Umbro, exhibe la nueva camiseta que van a vestir los jugadores sabaleros en la Copa Sudamericana. Edición especial pensada para este torneo, la marca lanza una cazaca. Y sabemos que esa misma pasión la van a devolver en el campo de juego. Asistiendo a un evento muy importante para la institución. Sí, sí, la presentación de la nueva camiseta, tanto para el campeonato como para la sudamericana, las camisetas alternativas, así que, bueno, linda, linda ceremonia con mucha figura del pasado de Colón y actual. Bueno, ya que sea una camiseta para la sudamericana, ¿no? Genera una incentivación extra, ¿no? Sí, sí, bueno, ahora tenemos que mantener toda esa expectativa que hay. Es lindo, es lindo jugar estas competencias, así que nosotros vamos a respetarla, lo posible, tanto la sudamericana como el campeonato. Faltan muy pocos días, ¿cómo estás viendo a todo el plantel? Bien, preparándonos a la recta final, que el sábado, esperando por ahí que se termine de armar el grupo. Pero, bueno, falta un par de días todavía para que termine lo que es el mercado. Y, bueno, a partir de inicio del campeonato va a quedar una semana más para... Es el tiempo que nos va a quedar para terminar de armar el equipo, el conjunto. ¿Se trabó un poco la llegada de Tito? Sí, hasta ayer estaba todo bien. Aparentemente era nada más que se tenía que poner de acuerdo los clubes. El jugador quiere venir a Colón. Pero, bueno, hoy es como que se hizo un paso atrás. Pero, bueno, son negociaciones. Yo creo que hay que estar tranquilos y, bueno, tratar de buscar un acuerdo entre los clubes, que es lo más importante. ¿Qué te genera la baja de Higuaín? Y la baja de Federico es una baja importante porque con nosotros jugó siempre titular. Hay ocasiones en el fútbol argentino pasan estas cosas, que faltando tres o cuatro días de inicio del campeonato pueda tener una baja. Bueno, contento por él porque es algo que le estaba esperando. Y, bueno, ahora nosotros tenemos que ser inteligentes a buscar lo antes posible el reemplazante o aquel jugador que pueda jugar en esa posición. No obstante, con los refuerzos que actualmente tiene Colón confirmado, ¿estaría conforme? Nosotros tenemos que terminar de armar el ataque. Así que los delanteros tienen que llegar. Después, a partir de ahí, tenemos que ver qué otra posibilidad tenemos principalmente por ahí, en los laterales, como para tener opciones, ¿no? En caso de que no suceda la incorporación de Tito Ramírez, ¿hay un plan B? Sí, hay otros nombres. Pero, como yo siempre dije, lo de Tito fue el primer jugador que nosotros hablamos, el que nos interesa. Y vamos a respetar eso hasta que podamos. En el momento que no podamos, por el tiempo y porque no hay manera de seguir adelante la negociación, bueno, hay otras opciones. Pero, te vuelvo a repetir, lo más importante es tratar de que Tito pueda jugar en Colón. ¿Cómo llega el plantel al sábado? El trabajo fue bueno. Estamos recuperando a algunos chicos que estuvieron afuera. Estamos entrenando bien. Yo espero que el día sábado podamos hacer un buen partido. Sí, la verdad que es un lindo momento estrenar esta camiseta, ver este nuevo modelo de Umbro de Colón y, nada, un placer haber presentado. ¿Expectativas actuales con el desarrollo de, precisamente, el día sábado contra la NUS? Nada, que esperemos poder dejar los tres puntos acá de local, de nuestra cancha. Intentar ganar es importante. Tiene mucho escondimento poder ganar este partido y ojalá lo podamos lograr. ¿El equipo, los jugadores, están conformes con las adquisiciones que se hicieron hasta este momento? Sí, es lo que el cuerpo técnico y la dirigencia ha traído. Y nosotros, como compañeros, aceptamos todo y esperamos que nos puedan dar el máximo de cada uno. A nivel deportivo, luchando en dos frentes, torneo local más sudamericano, ¿le genera otro tipo de actitud? No, genera ilusión, expectativa de poder hacer las cosas bien en los dos torneos y, bueno, nosotros estamos mentalizados en poder hacerlo.